Apuesto que más Mañana empiezas a extrañarme Apuesto que mañana buscas la manera De decirme que no es cierto que me odias Y que te perdone amor por tus tonteras Siempre te pones así cuando me celas Siempre te pones así si llego tarde Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te amo tanto como a nadie Mírate Que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que la luna Tu amor es lo más grande Tu amor es mi fortuna Óyeme Mírate muy bien lo que voy a decirte Y nadie tiene ni tus ojos Ni tu boca Ni tu forma de quererme Y nadie, 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 nadie Absolutamente nadie Nadie besará tan rico A mis labios como tú Mírate muy bien lo que voy a decirte Ay, ay, ay Siempre te pones así cuando me celas Siempre te pones así si llego tarde Pero lo que todavía tú no asimilas Es que yo te amo tanto como a nadie Mírate 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 Que no ves que eres más linda que una estrella Que no ves que eres más linda que la luna Tu amor es lo más grande Tu amor es mi fortuna Óyeme Mírate Mírate muy bien lo que voy a decirte Nadie tiene ni tus ojos Ni tu boca Ni esa forma de quererme Y nadie, 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 nadie Absolutamente nadie Nadie besará tan rico A mis labios como tú Mírate